El renting de vehículos crecerá un 9,5% entre los particulares en 2024, pero caerá un 10,1% en las empresas, mientras que entre los autónomos repuntará un 19,5%. En términos generales, el renting ganará fuerza este año con una estimación de crecimiento del 6,3%, marcando un récord de interés entre particulares y autónomos en 2024. Después de dos años de poca actividad debido a la escasez de vehículos, el renting vuelve a tomar fuerza, especialmente impulsado por el interés de particulares y autónomos, que son los principales motores del mercado del renting de coches online en España en la primera parte del año. Las matriculaciones de coches nuevos muestran que el diésel ha sido casi completamente desplazado en los turismos y todoterrenos vendidos en España. En el primer cuatrimestre, según datos de Anfac, solo el 9,9% de los coches matriculados utilizaban gasóleo. No obstante, el diésel sigue siendo la opción mayoritaria en el renting, excepto en los particulares que prefieren vehículos de gasolina. Solo el 2% de las solicitudes de renting son para coches eléctricos, mostrando poco crecimiento. Las empresas son las que más están apostando por la electrificación mediante el renting. En los últimos tres años, su interés por los vehículos híbridos ha crecido un 51% y los eléctricos un 50%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!